Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí, segmento final del programa. Le damos la oportunidad en este segmento a Mauricio Pasarielo para que nos brinde un poco su análisis en torno a lo que es el desmontaje de este debate que se produjo en el día de ayer, donde las dos figuras vicepresidenciables en la campaña estadounidense con el propósito de llegar a la Casa Blanca si soportan o no un gran peso a cuestas, puesto que sabemos muy bien que se trata de la responsabilidad, aparte de defender una propuesta política, también de llevar adelante lo que debe ser la cabeza de quienes llevan o enarbolan en este caso la propuesta de cada uno de los candidatos presidenciales. Estamos hablando de Donald Trump y de Hillary Clinton. Bueno, mira, lo primero que me gustaría realmente responder a Liliana, porque no tuve esa oportunidad anteriormente, ella dijo que para algunas personas posiblemente el vestido tuyo sea fusia o rojo o amarillo, cualquier color. Yo puedo confirmar que es rojo, de la misma manera que lo pueden confirmar las personas que están viendo nuestro programa. Por lo tanto, la verdad importa. Y es algo que desafortunadamente en esta campaña por parte del lado de Trump ha realmente escaseado. Tanto es así que PolitiFact, que nosotros, los fact checkers, es decir, estos servicios que se utilizan para tratar de realmente estudiar a fondo las declaraciones de los candidatos son importantes. Te digo por qué. Y no siempre tienen toda la razón, vamos a estar claros. Pero son importantes porque estamos viviendo en un ambiente donde hay tantos distintos medios de comunicación, donde hay tantos blogs, donde cualquier persona con un teléfono puede tener prácticamente un programa de televisión y diseminar desinformación. La campaña del señor Trump depende mucho de los tabloides de supermercado, de teorías conspirativas. Y lo cierto es que hace falta un árbitro, porque si no perdemos la brújula. Este árbitro hoy en día se ha convertido en estos servicios, PolitiFact, fact check. Esta mañana PolitiFact le dio una calificación de 70% falso al señor Mike Pence anoche. No, 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 lo puedes ver, PolitiFact. Perdón, lo puedes ver, PolitiFact. No, pero castigaron a, perdóname, castigaron a Tim Kaine hasta los decenas, castigaron a Tim Kaine por un sinfín de cosas. No, no, yo les exhorto que por favor que lo hagan, porque si castigaron a alguien esta mañana, pobrecito, fue a Tim Kaine en varias cosas que a él se le fue. Ah, bueno, varias cosas se le fue en presupuesto. No, 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 y esperando eso, vamos a suponer, si en el caso del LS Colorblind, ese no es rojo para él, o sea, vamos a reiterar atrás la verdad, la verdad de cada cual depende de su circunstancia, de su personalización. Si él no ve bien los colores, si él es colorblind, él no va a ver que eso es rojo. Entonces se puede ver, tener otra percepción de los acontecimientos y tener otra manera de ver la vida, o sea, basado en religión, en crianza, en un sinfín de cosas. Pero si castigaron a alguien esta mañana fue al señor Tim Kaine, perdóname. Las calificaciones de PolitiFact fueron 20% falso, Tim Kaine, él sí dijo algunas cosas donde realmente no se ajustó exactamente a la realidad. Sucede en la política, desafortunadamente la tentación de distorsionar la información, pero el señor Mike Pence se ganó esta mañana un 70% falso. Y ese es el problema, Donald Trump también en todo su historial político en el último año y medio también ha recopilado un 70% falso de PolitiFact. ¿Cuánto le daríamos a Hillary? Pero es de cada cuatro cosas. No, 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 Hillary tiene 30%. Tú lo puedes ver. A ver, aquí hay una realidad. Esto está en el internet, PolitiFact.com, te lo recomiendo. Ahora, aquí hay una realidad. Esta es una campaña bien atípica porque muchos no es que están votando a favor de, sino están votando por, en contra de. Esto es bien particular en función del rechazo o la aceptación que tienen los candidatos, quizás haciendo un comparativo con otros candidatos en elecciones anteriores. Tomando el tema de Ileana, que es una mujer que también está informada, es una mujer de medios, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas o el por qué tú crees que Trump sea el hombre para llegar a la Casa Blanca? Mira, hay una cosa bien interesante que, aunque traten de triturar, de juzgar, de matar la esencia de lo que es Donald J. Trump, la realidad es que él no es el problema. El problema es que ella es una candidata débil. El problema es que toda la plataforma de ella no está basada en nada. Básicamente, la campaña es en triturarlo a él, que es un hombre que no es políticamente correcto. Para mí, lo más importante, te lo doy en 30 segundos, porque voy a votar por Donald J. Trump. Primeramente, no estoy a favor de late-term abortions. O sea, no estoy a favor, si una persona se quiere hacer un legrado, pues, las personas tienen, eso está a su disposición, pero yo creo que hay cierto lapso en el cual uno lo tiene que tomar en cuenta, y no como piensa la campaña de la señora Hillary Clinton, que te lo puedes hacer con 4 o 5 meses, me parece que eso es homicidio. Pero bueno, más allá de eso. Está un excelente plan de impuestos, que por mucho tiempo muchas personas no han visto aumentos en sus salarios. Ahora, bajando de una súper tasa de interés que llevamos entre el 32 y el 36%, vamos a bajar a un 12, un 25, un 32. Eso significa que aunque no nos den un aumento, va a regresar un dinerito al bolsillo de nosotros. Echar para atrás este programa de seguro horrendo, como lo ha sido Bamacare, que ahora aumenta un 40%, que ahora aumenta en deducible, que para muchas personas como yo, que tengo un plan privado, pago, no lo puedo utilizar, mientras que hay otros que están abusando del sistema, y eso está colapsando. El sistema como tal se sabe, ahora no saben cómo es que después de haber hecho una garantía a estas compañías de seguro, ahora tienen que salir a buscar en las reservas federales cómo es que se los van a pagar. Hay un excelente plan también para deducciones para las personas que tienen niños en la casa, hasta cuatro niños, personas mayores. O sea, todo a favor, y uno dice, no, todo a favor, ni del americano, ni del latino, ni del hombre, ni de la mujer, sino de todo el mundo. Hillary no tiene esa plataforma. Mauricio, ¿por qué Hillary? Mira, la plataforma de Hillary yo creo que enfatiza lo que es el futuro de los Estados Unidos. El señor Trump quisiera volvernos a regresar a la época de Mad Men. Ustedes vieron el programa ese acerca de la agencia de publicidad en los años 60, donde las mujeres eran inferiores, no podían pasar de ser solamente secretarias, no tenían opciones a ser, digamos, ejecutivas en las compañías. Porque esa es la mentalidad de Donald Trump, él es una persona retrógrada. En el caso de Hillary Clinton estamos hablando de una persona que piensa de una manera futurista, donde vamos a tener una sociedad cada vez más multicultural, una sociedad más integrada, donde somos más fuertes precisamente porque somos unidos. Y es una plataforma donde vamos a valorar la educación de una manera muy directa, donde vamos a tratar de mejorar Obamacare, porque Obamacare fue un buen primer paso, pero definitivamente tiene algunas asperezas que hay que limar. Y espero que el partido de oposición se preste justamente para tratar de mejorar Obamacare, porque es cierto que en algunos sentidos no ha funcionado como se esperaba inicialmente. Aún así, 20 millones de personas hoy tienen seguro que no lo tenían antes de Obamacare, es muy importante. Y lo que lo están pagando no lo pueden disfrutar. De nuevo, por favor, no me interrumpa que yo estoy finalizando. Te voy a hacer como que... Y si tú ves realmente la plataforma de Hillary Clinton, es una plataforma que está enfocada en el país del futuro. ¿Pero cuál? Y no de tratar de volver a un pasado reaccionario. ¿Y la parte económica? En la parte económica yo creo que justamente lo que te estaba hablando son cosas que son futuristas también en el sentido de que vamos a tener, espero, una sociedad mejor educada, una sociedad más saludable, una sociedad que esté preparada para aprovechar las oportunidades del siglo XXI. Creo que debemos abrirnos al mundo, pero de una manera cuidadosa, de una manera justa, pero también saber aprovechar las oportunidades que nos ofrecen todos estos nuevos mercados. Nosotros nos estamos moviendo hacia un futuro donde vamos a tener una economía más de servicios, más de, digamos, de comunicaciones, más de alta tecnología. Y creo que nosotros necesitamos educar a nuestra población justamente para poder aprovechar esas oportunidades que nos va a dar el futuro. Y por eso yo estoy a favor de Hillary Clinton. Bueno, ya escucharon. Así es, muchísimas gracias. El tiempo se acabó, sin embargo, quedaba algo pendiente y es que queríamos saber cuáles eran sus expectativas para el próximo debate presidencial. Eso será tema para conversarlo la próxima semana acá en Dígalo que espero que podamos contar con este par de invitados. Una buena pelea este domingo, una buena pelea. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por estar allí. Mil gracias. La invitación, por supuesto, para mañana a la misma hora. Recuerden, todos son importantes en esta mañana. Mucha prevención, amigas y amigos. Hasta mañana, si Dios quiere y la Virgen. Este programa fue presentado por... Daoro, la joyería más importante y exclusiva. Ahora en aventura. Visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí.